Oh Eh, uno en el coche por ahí Vehículo hostil El aire, el aire, el aire El aire, el aire El aire, el aire Se ha ido el tío Ha matado a mi amigo y se ha ido Sin placa Eliminado Aniquilado Vamos Eh, están disparados, están disparados ¿Dónde está ahí? De aquí oscuro, venga En la torre Hostia, ¿dónde está el tío? Está allá arriba Javi ¿Dónde es? ¿Dónde es? Enseñame dónde está Allí Allí Sin chapa, sin chapa Ah, muerto, muerto Qué, qué cabrón, ¿ha batido o...? No, no, muerto, muerto